Muy buen día no troqueros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, lo prometido es deuda, así que el día de hoy para todos los usuarios de Smart Gaga Le traemos la APK de Free Fire actualizado sin ningún error Para que puedas tú, amigo, poder disfrutar de tu juego favorito Chicos, vamos directamente a la yugular chicos Vamos directamente a grano con esta información Si te gusta y te hace de mucha ayuda, un hermoso like Y no olvides suscribirte y activar la campanita Familia, en el primer comentario fijado les estaré dejando el enlace directo Para que ustedes puedan obtener el Free Fire actualizado Simplemente le das clic derecho y extraer en el mismo nombre del archivo Para que se pueda crear una carpetita Chicos, en esta carpeta les trae 3 APK, ok? Esto no viene, vale, esto no viene, solamente le sale así 2 APK y un archivo RAR Esto en el caso presentes algunos problemas en el mapeo de teclas Que luego estaremos hablando un poquito más a detalle Ey no, que Free Fire es el que hoy nos estás compartiendo Vale chicos, estos días que he estado totalmente ausente en la plataforma He estado probando diferentes APK Entre ellas, escogiendo una de las mejores Así que vamos a darle los créditos a Teyes Que pronto también se vienen algunos videos espectaculares con este crack Donde él nos comparte el Free Fire extraído del dispositivo de Samsung Ey no, pero yo creo que hace unos días he probado este Free Fire Y me salen algunos avisos, algunos anuncios, no aparece el mapeo de teclas Ey crack, tranquilo bro, que aquí está tu tío Not que está de vuelta en casa Para que te dé las mejores soluciones Así que no tienes que por qué preocuparte chicos Así que familia, número 1 Vamos a jalar la APK de Free Fire al emulador También resalto chicos que esta versión, este emulador que estoy ahorita probando Tengo ya un video grabado en mi laptop de 4GB de RAM Trayéndoles este emulador que va a ser una bomba para esta actualización Así que chicos, atentos a un próximo video Y like, quieres que traiga muchos más emuladores y soluciones Listo, una vez que ya terminó de instalarse Ahora vamos a jalar la tienda de aplicaciones de Galaxy Store Esto nos va a ayudar a solucionar el problema de los anuncios molestosos Que aparece en la aplicación Para que nunca más sufras Bueno chicos, ya estamos ya totalmente casi todo completo Vamos a revisar rápidamente la estructura que tiene esta APK Seleccionamos aquí, buscamos Free Fire.so Y vamos a ver a continuación la estructura, el formato en la que está formada esta APK Vamos hacia la parte de abajo y como ustedes pueden ver es ARM64 Una estructura muy hablada en la comunidad de Free Fire PC Ya que a muchas personas es su favorita Así que chicos, espero que esto les guste Como ustedes saben siempre traemos muchas alternativas Igualmente si encontramos una mucho mejor Igualmente le estaremos compartiendo a todos ustedes Vamos a ingresar al juego Y bueno amigos, ya nos encontramos ya en el logueo de sesión Bueno, es de acuerdo también al emulador que tengas Si tiene los servicios de Google activados o no Para que pueda ser para todas las cuentas en general En este emulador te trae todas las cuentas en general Así que por eso me aparece Google, BK y también para poder ingresar con Facebook Así que chicos, voy a entrar con mi cuenta principal de Estados Unidos Un momentito por favor, listo Ok, vale chicos, ya nos encontramos ya dentro del juego En primer lugar nos sale este pequeño aviso Que es, dice que la tienda aplicaciones de Galaxy dejó de funcionar Simplemente le das clic en ok o esperas un momento que tranquilamente se borre Pero como ustedes pueden ver chicos Ya no nos aparece el problema de los anuncios o avisos Que decía actualizar la tienda en cancelar o aceptar Y era muy molestoso para muchas personas Así que chicos, aquí está todo totalmente solucionado Ahora vamos a hacer lo siguiente Otro de los problemas que muchas personas han tenido Es el mapeo de teclas No solamente en este Free Fire Sino que también de la Play Store y otras APK Otro problema que han tenido muchas personas con el Free Fire de la Play Store Es la pantalla negra Que muchos no les aparece el personaje Algunos la skin se le ve totalmente oscuro Y una de las soluciones que puedes aplicar Es actualizando tus controladores Tus drivers Para poder mejorar esto Chicos, muy bien Vamos rápidamente a nuestro custom A nuestros controles En el tecladito Y como pueden ver Bueno, yo ya tengo todo el mapeo de teclas Pero en tu caso Te venga todo vacío Es muy sencillo familia Y vas a hacer lo siguiente Vale Tenemos este archivo RAR Que simplemente le vas a dar clic derecho Ok Vas a extraerlo Vamos a ingresar Acá Esta carpetita Miren Que dice Smart Gaga Revisen que estén Esas tres carpetas internas Esto lo que vas a hacer Es darle clic derecho Ok Clic derecho Y le das clic Puede ser en cortar O puede ser en copiar Vale Le damos clic aquí en copiar Ahora En el escritorio Vas a apretar Window más R Ahora Pones %appdata % Enter Tenemos la siguiente ventana Buscamos la carpeta De Smart Gaga Que la encontramos aquí Verifiquemos Entrando un momento Y tenemos Estas tres carpetas internas Probablemente Esto no te venga Te venga así Entonces simplemente Vas a dirigirte Hacia la parte de atrás Y acá En el espacio en blanco Vas a darle clic derecho Y le das clic En pegar Reemplazar los archivos En el destino Claro que si Y ya tenemos todo Actualizado Ahora si familia Simplemente Reiniciamos el emulador Y volvemos Entrar Y bueno chicos Ya estamos totalmente De vuelta Ahora vamos a dirigirnos Aquí en la tuerquita En controles Custom Y le das clic Aquí en el tecladito Y esto ya te tiene Que aparecer Todos los botones Para que tranquilamente Tú lo vayas Poco a poco Configurando Y bueno no Truqueros Ya es hora De disfrutar De tu juego favorito Chicos Así que con esto Prácticamente Estaríamos terminando Con este video Familia Ahí ya tranquilamente Puedes disfrutar Configurarlo De acuerdo a tu gusto De acuerdo a tu jugabilidad Como recién He instalado El free Pues vamos A encontrar Una configuración Antes que suba También el video Que se viene Porque estuve Probándolo En mi laptop Lo que es Este emulador Chicos Así que en este Lo acabo de instalar En esta PC Para poder también Hacer directos Juntamente Con esta super versión Así que amigos Hasta aquí dejamos El video de hoy Espero que le haya hecho De mucha ayuda Se despide Su amigo No te lo quiero Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chicos Así que un fuerte abrazo Se me cuida Chau 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 Chau